Música Antes de que estuvieron ahí, antes de Moivito Cuba, quedaban inicialmente habitantes en esa zona, ¿convivís con ellos? Sí, bueno, ahora mismo no, pero sí. Sí, hasta hace cinco o seis meses convivíamos con el último, ocupa de su propia casa. ¿Qué tal la cumplimiento cuando llegue el día? Con los vecinos súper bien, de hecho muchos vecinos y vecinas no han dado la llave a su casa, entré y me voy, y súper bien, pero bueno, se han ido, no sé, el Roberto se fue. Sí, también. Que también ha tenido una relación especial, o sea, él vivía ahí y, por ejemplo, tenía un camión y cada vez que necesitaba mostrar alguna cosa nos dejaba el camión, pero él nunca ha participado en las asambleas, nunca, yo qué sé. Participaba de otra manera. Sí. Y había una familia también antes del corte de luz que vivía y que no participaba del proyecto, también vivía ahí, cuando cortaron las dulces fueron y... Sí, listo. Pues, perdón, espera, que no era lo que quería decir. Cuando comenzó el proyecto, sí que hubo mucha fe, sí que, claro, cuando comenzó el proyecto, podemos estar hablando de dos portales ocupados por 15 personas y otros 20 pisos que todavía estaban habitados por los habitantes, pero, por ejemplo, Roberto, que era el último que estuvo, ya se enfrentaba a movidas, a cosas penales bastante, a ver, ya era una... había llegado a todos los recursos en una expropiación forzosa y entonces, si seguía viviendo ahí, él era Ocupa. Y ya él, bueno, él no había elegido, o sea, no es como nosotros, que... O sea, él llevaba su lucha particular, pero no quería ser Ocupa, él quería su paz. Y, bueno, pues, ya se enfrentaba a todas las movidas penales que nos podemos enfrentar ahora a nosotros y tenía un montón de problemas él con la expropiación, el real ojo, no sé qué, y... Y marcho. Acepto el piso, bueno, aceptado. El piso que le dieron ya lo tenía aceptado, pero vaya, se fue a vivir al piso que le habían dado. Y, pues, no, no, se fue a vivir al piso que le habían dado. Se fue a vivir al piso que le habían dado. Y, pues, no, no, se fue a vivir al piso que le habían dado. Se ha montado una vuelta. Bueno, hola, soy otra vez. Yo quería preguntarle a Emi, porque antes han mencionado como una serie de pilares básicos que tenéis en Recaleón y ya habéis comentado varias veces que hay varias líneas ideológicas y que a veces no... Bueno, la convivencia política no es fácil. Entonces, en cuanto al tema feminismo, ¿qué líneas ideológicas hay? ¿Qué problemas pueden plantear? ¿Y cómo lo hacéis? Esto ya es una curiosidad mía, que yo tengo en la vida. ¿Cómo lo hacéis para confluir, para convivir y no tiraros del pelo? Bueno, ¿no tirarnos del pelo? No, bueno, para... Hay un marco de mujeres en el barrio y un marco mixto. A ver, es lo que te decía también hoy, que mucho no me considero como... O sea, para hablar, porque no participo en ese marco, por algunas diferencias. Sí que alguna vez he participado, pero bueno, ahora mismo no. Sí que hay dos líneas muy marcadas. Por un lado, marxismo, y por otro lado, feminismo postmoderno, feminismo radical. Claramente, blanco y negro. Bueno, entonces, donde más se visualizan estas diferencias, son para gestionar agresiones. Y ahí estamos. Hace un mes, más o menos, hicimos unas jornadas feministas. Y bueno, ahí lo que estuvo bueno en realidad fue poner las dos posturas sobre la mesa. Pero claro, queda ahí. O sea, es como... No te puedo decir más que eso. No sé si mis compañeros igual... Es que yo la perspectiva que tengo, ¿eh? Es la de... Hay diferentes líneas políticas respecto a casi cualquier tema que podamos trabajar en el barrio. Entonces, ¿qué hacemos? Pegarnos con todo o intentar convivir. Y claro, muchas veces nos acabamos pegando, pero... Eso es como... Carre lo mismo de siempre, ¿no? O sea, comunistas entre anarquistas, no sé qué. Entonces, es como una de las debilidades del barrio el no poder trabajar una línea política hasta el fin con lo que eso conlleva. Pero también es una de las fuerzas del barrio, porque ahora mismo en ningún sitio, ni en Europa, ni... Bueno, invitando a los kurdos y así, hay para dar la revolución. Nadie tiene la verdad. Entonces, el que podamos convivir cada uno con su verdad, pero sin aplastar al otro, y el que aprendamos a convivir con eso, es como también para mí una de las fuerzas del barrio. Pero también es una movida, que... Es que, sí, encima, es que eso también es verdad. Cuando no tenemos muchas amenazas externas, nos peleamos entre nosotros. Por tonterías. Y ya si tenemos una amenaza externa, ahí somos una. Entonces, eso también está bueno. Porque estamos como aprendiendo a vivir con esas diferencias. Pero sí que cuando pasa algo y... Sí, es lo que más nos une. Yo lo que te llena de verdad es cuando en Largui Mozqueta se junta todo el barrio, o en el Corte de Luz, o en cualquier desalojo. Este verano ha habido el intento de desalojo de un centro social en Iluña, que está guapísimo. Y salimos que a las 7 de la mañana, a las 6 de la mañana, salimos 6 coches, creo que del barrio. O sea, igual éramos más que los de Iluña mismos, los del barrio. Entonces, es como una capacidad... Iluña Pamplona, no sé si. Iluña Pamplona. Una capacidad de movilizar gente que es increíble. Entonces, lo que nos une es la ocupación y el defendernos entre nosotras. Eso y el compañerismo. A partir de ahí ya... Mucha libra. Claro, irán mucho. Claro, claro, claro. No, 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 no ¡Gracias!